Real, real, real. Llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón, llegó Malón. Se prenden, se prenden, se prenden las redes. No te muevas de ahí porque estaremos hablando de Yailín, el toque de queda. El Yailín de cada día. Estaremos hablando de Cosculluela, de Anuel, de Alcajez. Porque esta tiradera de los Boris está más buena que comer arroz con gandules. La carnita de la grasa en el calderito con los dedos. A ver María, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. El que se mete en pleito de María y Mujer queda embarrado y queda cagado. Fuertes rumores de que Yailín y Tecachi adivinan, adivinan, adivinan. Van a volver, pero antes de hablar de Yailín, algo importante, una exclusiva que no te puede perder. Vamos a hablar de la tiradera de Boris. Pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Mira esto, esta es la carácter de la tiradera de Anuel para Arcángel. Donde no se entiende bien que es lo que Anuel dice. Puso una pista, un beat que como de niño, como dijo Arcángel, con un pianito, punchando ahí porque no me gustó y no se entendió nada. Arcángel ni tonto ni perezoso, inmediatamente le tiró. Pónmelo que tiró Arcángel. Arcángel le tiró, creo que fue anoche mismo. Pero tiró cosas fuertes de Anuel que el tipo está cortado. Y que la cara le da de que botan una cosita así amarilla. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí donde lo dice. Que esto se pone fuerte, que tiene una perla ahí, que eso lo que da es vainita con totones. Diablo, 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 diablo. También dice Arcángel que la mujer que tú tienes, tiene la cara de que lo tiene más grande que tú. O sea, en pocas palabras, que Arcángel la maravilla le está diciendo a Anuel que está con un macho. Pero Anuel ni tonto ni perezoso, Anuel ni tonto ni perezoso, mira lo que le tira, mira lo que le tira, mira lo que le tira. Y le dice, papi, papi, Calvin Klein, Arcángel, tú eres un come vidrio, tú eres un come bagre. Y lo tira en medio con esa chimor trufa donde está Arcángel ahí roncando después que se comió ese vidrio. Diablo, ay Dios mío, gran poder de Dios, Arcángel, tú eres un recogecolilla. Vive lejos, come fío, barracavaca y lava caballo. Eso lo dice Anuel, pero si fuera poco, Cosculluela, que también Anuel en su tiradera lo mencionó. Tira esto, tira esto, tira esto. Oh, my God. Ay, yo no lo puedo creer. Ay, yo no lo puedo creer. Ay, yo no lo puedo creer. Mira cómo está ahí el macho de Anuel, perdón. Este es la Colombini de Anuel, dándole deo por ese fujín. Ay, Dios. Ay, qué rico. Ay, me he dicho así. Le están dando un masaje a Anuel. Ay, le están cocuteando el fujín. Ay, yo estoy maldita. Ay, Cosculluela, Cosculluela, el que tiene el caco pelado ahí abajo. Ay, Cosculluela, qué es lo que tú has hecho. Dios. No, pero yo no puedo criticar a Anuel porque usted no sabe lo rico que es cuando a uno le cucutean ese fujín. Si a ti no te han lambido ese fujín, si a ti no te han dado de hito por ese fujín, tú todavía no sabes lo que es ver a Dios comiendo arroz. Aunque dicen que ese es un paso antes de la pajarería. Ay, Dios. Ay, gran poder de Dios. Qué es esto, qué es esto, qué es esto. ¿Qué dice el público? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está ganando el pleito? Anuel que tiró al cáncer en el medio con un bagre. Al cáncer que dice que la que está con Anuel no tiene más grande que él. Ay, un macho. O Cosculluela que dice que a Anuel le encanta que le cocuten el fujín, que le coman los arretes, que le den el beso negro, que le hagan el abejón al revés. Que le den como el perrito bebe agua. Ay, Dios. Hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes, hablen ustedes. Like y comparte para parte 2. Like y comparte para parte 2. ¿Quién es la parte 2? ¿Quién es la parte 2? ¿Quién es la parte 2? ¿Dónde tenemos la prueba que es Yailín? Berenice. Dice que tú vas a ser youtuber ahora. Como Yana Line. Dice que tú estás contratada en el edificio rojo. Ay, Dios. Y hablo. Berenice. Hablo. Tú eres el ecovista ahora de que con un youtuber es el que te manda y te contrata. Ay, sácame del aire. Like y comparte. Yailín y Anuel. Yailín y Anuel. Perdón. Yailín y Tecachi. Yailín y Tecachi. Volverán porque nadie encima de la tierra va a aguantar esa loca con esa putería. Con esa chiviriquería. Y esa vaina de tigre que le encanta dar golpes, bola arriba, dar palo, botellazo y jala cuchillo. El único que te aguanta esa pupú es el pobre Tecachi porque te quiere y porque te ama y quiere que vuelva con él. ¿Qué dice el público? Volverá Yailín y Tecachi. Volverá Dani con Yailín. Dilo ahí. Dilo ahí. Dilo ahí. Dilo ahí. Están rapando hace rato. Ay, sácame del aire. Sácame del aire. Dilo ahí. Dilo ahí. Se mete al hotel por la parte de atrás y le está dando mambo. Sácame del aire. Parte 2. Parte 2. Parte 2. Parte 2.